¡Suscríbete! Ok, compañeros, ya tenemos aquí nuestra primer marca, ya la acabamos de sacar, vamos a ver de qué se trata, aquí tengo un sonido, acá tengo otro, acá está, ya la vi, vean, ah, caray, esta es una, no se alcanza a ver qué tipo de águila es, ah, ya vi, aquí está, miren, es águila, porfiriana, ahí está, y entonces el otro lado debe estar así, esto debe ser, o es una josefota, vamos a ver qué es, no, josefa no es, vean, no es josefesto, entonces hay que ver qué puede ser, puede ser una de dos centavos, o otra moneda, casi no se ve, ni creo, que me alcanza a ver la fecha por aquí, si la talla al centro debe ser un centavo porfiriano, aunque sí está, el águila así sí se alcanza a medio, a distinguir, voy a echarle un poquito más de manteca de la mano, no, va a ser el josefa, pues lo visto, ya, ya le viene, ya el águila, ya se ve más, más de cabeza, que va a ser una josefota grandota, que pisa la cabeza del águila, pues bueno, mínimo me hizo pensar otra cosa, ok compañero, pues bueno, continuamos ya, nos llegó la bendita acosadora, ahorita voy a ver qué, qué sale por acá, bueno aquí sale, tiene un, tengo otro tono, a ver, qué, qué sale de ahí, vamos a darle, una vez sin cortar, vamos a ver, nos mintió la tierra, bueno, una josefota ahí, para la colección, una, una acosadora, dale compañeros, continuamos, ahí compañeros, tenemos una pieza, de este hoyo, vean lo que es acá, un bonito 8, de hecho mi compañero Oteo, él también lo trae, sacó uno de estos, en una salida, una de estas piezas, que se harán, quién sabe, pero, de hecho ya van dos piezas, que salen igualitos aquí, dale, le mando un saludo a Oteo y a, a Leti, si, hasta, a Meca Meca, ahí, una pieza más compañeros, vean, pues bueno, ahí estamos, continuamos, compañeros, aquí sacamos la, una, rondana de, plomo, y aquí a un ladito nos sonó, y vean lo que está saliendo, vean, acá está, acá está de este lado, un lindo y hermoso, peso Morelos, del 71, ahí está, peso Morelos, y bueno, otra pieza más, para la colección, está ahí la, la águila, perfilada nada más, bueno, ahí está compañeros, una manera más, para la colección, ok, continuamos, muy bien compañeros, tenemos otra marca, aquí de Espiollo, ya salió por acá, ya la acabo de ver, por aquí en la, por aquí la acabo de ver, y por acá está, una de, de Nusiano Carranza, de 100 pesos, está media, traqueteada ya, ya está media, desgastadona, pues bueno, una moneda más, para la colección, ok compañeros, pues continuamos, muy bien compañeros, tenemos otro nuevo tono, en este hoyo, vean lo que botó hasta acá, y me siguen los muchachos, vean, otra figurita de plomo, ahí donde, ahí donde, donde, donde cayó, ¿dónde cayó? ya se fue, el condenado muñeco, acá está, vean, ahí está el, otro muñequito, y esta vez trae pintura, original, vamos a, tallarla aquí con, en la rodillera, en la rodillera mágica, pero este, este quiere correr, ah, vean, este es, creo, que este es un jugador, de fútbol americano, si, vean, va a ser un jugador, de fútbol americano, aquí lleva el tal casco, pintura original, bueno, le faltan todas las patas, porque ya, bailó, pero este es un jugador, de fútbol americano, vamos a ver, acá la sombrita, ahí se ve un poquito, qué bonito, figurita, ya después, quitándole más, la figurita, debe de ver aquí, no trae el balón, no trae, pero, muy bonita figura, chulada de piezas, para que vayan, vayan dándose cuenta, de que hay, infinidad de figuras, así como los hay, carritos, trenes, barcos, este, veleros, pipas, hay de, de la Cruz Roja, hay aviones, apaches, motociclistas, y ahora este que salieron, jugador de fútbol americano, muy bonita pieza, salen compañeros, pues esta sí, muy bonita pieza, continuamos, ok compañeros, tenemos ya, otra nueva marca, de este hoyo, vean acá, voltó hasta acá, una monedita más, esta es una de, 20 centavos, de 1970, ahí está, vean acá, si la quiere enfocar, ahora le enfocala, ahí está, este de, le dio un llegue, es de águila gorda, vean, le dimos un llegue, ahí sin querer, dale compañeros, continuamos, bueno compañeros, tenemos otra, pieza más, vean, aquí está, parece que es otra, de 20 centavotes, no, este es de apeso, es un morelos de apeso, ahí está, ahí está, ahí está el cachitón, del morelos, vale, una moneda más, de la conexión, ok, continuamos compañeros, ok amigos, tenemos una nueva, marca, una nueva señal, había sacado, dos monedas de apeso, mira, ahí quedó una, la marca de uno, pero, me dio otro tono, más abajo, miren, parece ser, un anillo, vamos a ver, pues parece, que si señores, es un anillito, los anillos de cobre, bien, chapeaditos de plata, miren, hay un par de grabado, a ver si me toca mejor, vamos a ver, ahí está, y bueno, ya sacamos el, primer anillo, y si debe haber traído, un bañito de plata, nada más, porque se ha, da pequeños destellos blancos, porque plata, no creo que sea, es cobre, pero traía un baño de plata, bueno, compañeros, ya, salió el anillito, ok, continuamos, y amigos, tenemos una nueva marca, nuevo tono, y vean lo que salió, de ese hallito, lo que botó aquí atrás, miren, ahí está, uno de diez, nuevos pesos, centro de plata, miren, como ven, ahí está, acá no se le quita la costra, pero acá, ya saben que al, al centro se le limpia de volada, ahí está, compañeros, una nueva moneda, más de estas, miren, ya había un buen rato, que no, no aparecían de estas, monedas, pues bueno, ya, ya ahí está, el matachapulín, ya dio, su primer, día diez, con centro de plata, ok, compañeros, continuamos, ok, compañeros, tenemos otro nuevo, tono, de este hoyo, de aquí, no está muy profundo, pero vean lo que botó acá, miren, esta es una, de, americana, a ver si se alcanza a ver, es un, es un cuarto, o que es, esta cosa, pero es de 1980, del 82, a ver si se alcanza a ver, seguida, ahí está, en 1982, está sucia detrás, ahí es el tipo de águila, un cuarto, un cuarto de dólar, algo más para la colección, de monedas americanas, ok, compañeros, continuamos, vamos a ver, qué es lo que salió, aquí, en esta ocasión, aquí nos alcanzó, Jorge, vino aquí, a hablar un ratito, porque, cerrosco, tarde, pero seguro, y ya está, sin detector, y a andar, porque aquí ya, hicieron el paro, sacó, cinco llaves, de a cien, dos de cuáltimos chiquitos, zombies, Josefas, tres de mil pesos, este es de 500, esta, sí, Josefa sacó varias, dos, cuatro, seis, de cincuenta centavos, sacó, tres, una de diez, un Juárez, uno de a peso, cinco, uno, uno, veis, veinte pesos, este, Guadalupe Victoria, de cinco pesos bronce, sacó también un pedido de, concha nácar, de albulón, ahí está ahí, sacó un anillito, ahí está, despegado, pero salió completo, un llavero, una tapita de cafetera, de peltre, y su mejor pieza, compañero, pues fue esta, la cuna de, la balanza de 25 centavos, pero desafortunadamente, pues la, la cuchillaron, vermos, se ve un poquito mejor, vean, de 52, creo 32, es correcto, por ahí así debe de verse, la fecha, eso fue lo que sacó, Jorge, en esta ocasión, lo que sacó acá, Nicole, ya saben, lo tienen que ver en su canal de Nicole, sí, porque ahí si no, no puedo, dejar que, vean, los que se suscriban al canal de, Nicole, y de aparte, detectando con Nicolasa, y aparte, al mío, Jorge Orozco Bon, aunque ya saben que, de detección, casi no tengo videos, porque pues no tengo tiempo de salir, una vez al mes, o cada dos meses, y ahorita sin detector, menos, o sea, no salgo, este, pero hay más de, horticultura, de viajes, de 20 mil cosas más, bueno, ahí entonces, lo que sacó Nicole, ahí lo van a ver en su, en su video, pero le voy bien, lo que saqué yo en esta ocasión, salieron llaves, palanca de una, para el cambio de gas, de un regulador, dos de 500, una de 200, una de, bueno, de 10 pesos normales, la de 100 de plata, Juárez, 5 pesos, de bronce, de peso de, Morelos, 4, de Pirámide, salieron 2, acá un Juárez, acá hay otro Juárez, un Juárez, salieron de 25 centavos, 20 centavos, de apeso, Josefa, salieron 2, 4, 6, 6, 7, 8, no, es de 20 centavos de madero, esta, si, a mí salió, esta que también es Josefa grande, es un poquitimito, chiquito, no, acá no, y hay una que no sé, ni qué vaya a ser, porque parece un huevo kinder, esta, no sé, no sé qué sea, hay que ver, qué tipo de moneda es, y salieron 3 monedas de, americanas, 2 centavitos, y una de una cola, y otra de las mejores, que saqué, fue este zombie, a ver si, se están a ver, y esta, la verdad es que, enfocarlo a esa, de 25 centavos, acá abajo es el mango, las paran, con la cinta de la cinta, es que así no, no salen mucho, pero, llegan a salir, igual que la, balancita, y pues esas dos, fueron las, dos piezas, mejorcitas, ¿no?, de esta ocasión, y este pedacito de, de cobro, de rondana, no sé qué, pero, que le atinamos con el, con el matachapulines, la dejamos bien, bien atravesada, pues mi modo, no sé qué sea, vamos a ver que, que puede haber sido esta cosa, sale compañero, pues ahí, nos vemos al ratito después, en el, te cuento ya con las piezas, bien limpias, sale y continuamos. Compañero, pues yo tengo que ir a las piezas, ya limpias de lo que salieron aquí, fueron tres salidas, realmente, no es una nada más, fueron tres, por un lapso de dos, tres horas, no fue mucho el tiempo que salía, porque como saben, ustedes hoy está estado lloviendo últimamente, y eso fue lo que salió en estas ocasiones, fueron dos de, 500 pesos de, de madero, una de 200 pesos de, la revolución, salieron seis de, Venezuela Carranza, tres, 20 Juárez de 50, dos de, Guadalupe de Victoria, de 20 pesos, una heptagonal de, 10 pesos de Hidalgo, dos Quexalcoat, tres de 5 pesos bronce, de las de a pesos de Moreno, salieron 3, 6, 9, 11, de peso, salieron de a 20 centavos, salieron, de la pirámide, salieron 4, 4 de, madero, una cabeza almeca, y tres de las, actuales, no, que ya, realmente no son actuales, ya son viejas también, ya, ya pasaron la mejor vida, y de aquí, también salieron, 3 de, 5 centavos de, Cuauhtémoc, de las Chirris, aquí hubo, hay una que trae de la, bueno, hay una que trae de la, de la gruesa, ahí está, ahí está, la gruesa, que es del, del 50 y tantos, creo, del 54, y estas ya son las actuales, son de los 70, 68, y 73, de las actuales, de 50, esta sí, todavía la siguen recibiendo, pero esta salió toda macaqueada, y luego llega la plaga, ya saben que, dicen, nuestros compañeros argentinos, que ellos tienen el torito, creo, y nosotros tenemos esta señora, aquí salió, la mamá de todas ellas, la Josefa grande, de las medianas salieron, 4, 8, 12, son 1, 2, 3, 4, 5, son 20, 22, de Josefa, medianas, de las Chirro, salieron, 3, 3, 6, 9, 12, 13 de Josefas, pequeñas, que más salió, salió también, este, por donde anda, por acá anda un, un trigo, pero no, casi no se ve, es un trigo, todo, por lo menos que no quise limpiar, no se alcanzó a limpiar, salieron también, este, dos monedas de, centavo americano, y un Dain, si no, es una, cora que le llaman, un cuarto de dólar, ahí está, si, salió también, de bisutería, pues salió, este, este arete, este anillo me lo encontré, así sin rascar, ahí estaba, este es de fantasía también, has de haber traído un baño de plata, porque ya está descascarando, ahí está, al enterito, este sí lo encontré, salió en la rascada, este un poquito más limpio, está bien grabado, este es de cobre, también salieron de las monedas actuales, salieron, dos de a dos pesos, dos de a, de a peso, cinco centavos, estos sí son actuales, estos son los que están ahorita circulando, dos de a diez centavos, también salió un, un centavito monograma, pero del otro lado no se ve nada, está todo, traqueteado de, está muy dañado, salió esta bonita moneda, esta es la primera que, que encuentro yo, tengo otra, que me la regaló, mi tocayo, es un madero, sí, ahí está, esta es de, ¿qué año es esta? vamos a ver, si se alcanza a ver, acá no está el año, no se alcanza a ver el año, en mil novecientos, sesenta y cuatro, acá está el año de este lado, este viene, de ladito, ahí la de la grosa, salió esta de, este pin, que dice música, y de las mejores piezas, que salieron en esta ocasión, pues salió, este jugador de fútbol americano, veanlo, está muy bonito, ahí trae pintura original, vean, muy bonito el, nada más le faltaron las patas, porque, se las mocharon, pero, de ahí en fuera, está casi entero, de la parte de arriba, si se dan cuenta el casco, como es el, el que ocupaban antes, un casco viejo, muy bonito el casco, también salió, esta plaquita, de un llavero, como tipo pergamino, si, con una, una escritura ahí, que trae ahí, del señor, creo que es una, oración, y, la mejor que se, piensa que se llevó el día, pues fue esta compañeros, una moneda de, diez pesos, centro de plata, nada más, como les he comentado, la parte dorada, es aluminio con, bronce, y se los va, tragando de la tierra, al centro, no le pasa nada, pero, a los, a los dorados, si, vean como, va quedando carcomido, pues bueno compañeros, eso fue, todo lo que salió, en esta ocasión, quiero, darle gracias, a todos ustedes, por haber visto el video, si, y ahí estamos, nos vemos, nos vemos en la siguiente, salida, ahí también, por si salieron, tres canicas, que andaban por acá, una funda de bilé, también, y llaves, ya saben que, montón de llaves, para el kilo, y todo, una, rondana de plomo, plomo, sello, y más fierrillos, de ahí, pues bueno compañeros, espero que, haya sido de sagrado el video, y eso fue lo que salió, en tres días, por ratitos, nada más, porque como están escuchando, ha estado lloviendo últimamente, por aquí, vale, nos vemos, nos vemos,